Muy buen domingo nos dé el Señor para todas las personas que nos encontramos a esta hora de la mañana y durante la jornada de este domingo en torno a la palabra. Domingo 25 de septiembre año 2022 correspondiente para la liturgia al vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Los textos que nos acompañarán hoy son los siguientes. De la profecía de Amós capítulo 6 versículo 1 a versículo 4 al 7. Nos grita este profeta. Así dice el Señor Todopoderoso. Hay de los que se fían de Sion y confían en el monte de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil arrellanados en divanes. Comen carneros del rebaño y terneras del establo. Canturrean al son de arpa. Inventan como David instrumentos musicales. Beben vino en copas. Se unen con perfumes exquisitos. Y no se duelen del desastre de José. Pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Y con el Salmo 145 respondemos en cántico a esta lectura de el profeta Amós. Alaba alma mía al Señor. Él mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios sion de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Del apóstol Pablo a Timoteo. En su primera carta capítulo 6 los versículos 11 al 16. Nos dice el apóstol. Hermano, siervo de Dios, practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Y ahora, en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, rey de los reyes y señor de los señores. El único poseedor de la inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ningún hombre a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas capítulo 16 los versículos 19 al 31. Dice la palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlo, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Bien, familia, aquí estamos porque en él andamos, nos movemos y existimos. Después del domingo reciente pasado, con todo esto que tiene que ver con la tormenta, con la falta de agua, con los apagones, con la falta de conexión internautica, ya poco a poco nos hemos venido recuperando. Queremos seguir pidiendo oración por la zona sur de este país, oración con acción, ora et labora, oración con trabajo, tanto para nuestro Puerto Rico como para la queridísima República Dominicana, sobre todo la parte este de nuestra quisqueya. Los textos de hoy ya lo hemos escuchado. Sería bueno que los repasemos también a continuación. Hemos visto en la carta de Pablo, vamos a estar comentando la carta de Pablo todavía por unos tres domingos más. Lo vamos a tener, la carta a Timoteo. Por ello hacíamos la invitación desde el inicio que ojalá podamos entrar en esta carta para que vea una carta pastoral, una carta de amistad de Pablo para con Timoteo. Y hoy tal vez en esa cartita simplemente quedarnos con lo que dice Pablo a Timoteo, pero que lo llevemos muy cargado en el corazón para que sea una realidad en nuestra vida. Lo siguiente, hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Sigamos leyendo a Timoteo durante estos días, Pablo, escribiendo a Timoteo y que nos pueda ciertamente ayudar en lo personal adintra y en lo que nos corresponde como personas que vamos navegando con nuestra fe. Una vez más, estamos con el profeta Amos, ya lo escuchábamos el domingo pasado. Hoy, de una manera todavía más fuerte, es tan perceptible la opulencia de unos pocos que la describe de manera bien detallada. Porque el profeta dice, se acuestan en cama de marfil con devanes, con almohadones, se come el carnero, la ternera, andan con carpa, andan canturreando, hacen instrumento porque todo en ustedes holaz, alegría, júbilo, fiesta, espacio lúdico. Mientras, no se acuerdan de José, no se acuerdan del pueblo, no se acuerdan de las personas que están padeciendo todo. Y lo que ustedes poseen es, en el caso de Israel, es a costa de esta gente que está viviendo en la miseria. La protesta y el grito del profeta Amos es la voz de fuego de Dios que va a saliendo por él. Por ello, le va a advertir a esto, pues ustedes encabezarán la cuerda de cautivo, la cadena de cautivo. Serán ustedes los primeros. Lo que va a acontecer en el reino de Samaria, o Samaría, la parte norte, por allá, hacia el año 722 a.C. Ya el profeta del siglo, de ese siglo octavo, se lo había advertido. Y es un grito que hoy también lo podemos escuchar en el Evangelio leyendo a Lucas 16, los versículos 19 al 31, como hemos escuchado. Un texto que creo que es bastante conocido. Basta hablar de la Épula, o de donde proviene lo de Épulón, aquel que banqueteaba espléndidamente cada día. No fue que tuvo un sancocho el domingo, un buen mofongo el domingo, que preparó unos mariscos especiales este fin de semana. No, no, era que banqueteaba espléndidamente cada día. Y la manera de vestir acicalada, que no tiene nada que ver, pero acicalada, en lino, puro, seda, maravillosamente bien acicalado, emperifollado, bien vestido, limpio, con ungüento por encima y demás. Y pone como una especie de plasticidad. Recuerden que es una parábola, es un cuentecito, es una historieta que está haciendo Jesús para sacar a reducir cuestiones que son y se están viviendo en el pueblo de Israel y que podemos traspolarla también a nuestras situaciones específicas en nuestros pueblos, en nuestros países. De esta manera, no es una oposición a la riqueza, sino lo que leíamos el domingo pasado no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. No porque exista intrínsecamente la maldad en el dinero, no porque de manera intrínseca la riqueza sea mala, sino porque ella te puede impedir ver la necesidad de tanta gente que está carenciada de tanta gente que va pasando por la miseria, de tanta gente que parecen anónimos en la vida. Lo que se le critica al de la riqueza es lo que llamamos la omisión, es pasar por la indiferencia, porque Lázaro, que significa Dios es mi ayuda, Lázaro está en el frente del portal. Tú puedes banquetear todo lo que quieras, pero ¿dónde están las migas que caen? ¿Qué haces tú con lo que posees? Que hemos dicho tantas veces, ¿para qué te sirve la riqueza? Y no solamente la riqueza en términos materiales monetarios, constante y sonante del banco, sino la riqueza como buen médico que eres, la riqueza como buen trabajador social, la riqueza como sacerdote, la riqueza como pastor, pastora, la riqueza como artista que posee, el don que lleva dentro. ¿A quién beneficia? ¿Es solamente un pavoneo interior o realmente ayuda a alguien? Esta es la crítica. Además, tenemos la palabra, tenemos la Sagrada Escritura, que es lo que grita aquel epulón desde ese espacio también caricaturesco, esa parte de la plástica de esta palabra de hoy, de esta parábola de Jesús, desde el calor, desde el infierno, desde la llama. Es una caricatura. Es para decir, desde el espacio en que tú, por tu necedad, te apuesto. Por tu cinismo, porque es cinismo banquetear cuando hay alguien que no tiene pan. Eso es cinismo puro, mezquindad a fin de cuenta. Pues, mira, manda a Lázaro para mis hermanos, pero tienen la Sagrada Escritura. Saben cuáles son las cosas buenas que hay que hacer. Saben cuál es el derecho, la justicia, la verdad. Saben en la Sagrada Escritura, Moisés y los profetas, todo está ahí. Que lo lean. No, pero si un muerto va a verlo, ellos van a cambiar. Pues Abraham insiste, diciendo dentro de esa plasticidad de la parábola, es que si no hacen caso a lo que dice la Escritura, ni aunque un muerto resucite, porque el que tiene ya el corazón romo, embotado, gastado, empolvado, bloqueado, apocado, es imposible que ante cualquier milagro y aunque un muerto resucite, cambie de vida, porque la riqueza le puede cegar. E insisto, no solamente la riqueza material constante y sonante, sino incluso aquello que a nivel social, cultural, de bagaje y demás podemos poseer. Pongámonos con la palabra hoy que ella nos acompañe durante este domingo, Día del Señor. Buenos días. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros, sobre nosotras, sobre nuestros pueblos, y nos conceda su bendición y su paz. Amén.